Acá se pidió por internet otros temas, el tema de esquizofrenia. El tema de esquizofrenia, de los esquizos, de los esquizoides, de todo lo que es esquizo, es un tema interesante pero muy profundo y a la vez una temática que abarca mucha gente que sufre de eso y muchas que no se dan cuenta que lo sufren y muchos que no aceptan que están dentro de esa patología. Y no solamente eso, que tiene conciencia de que está en la esquizofrenia busca ayuda con mucha desesperación, la busca, la necesita y la busca. Tuve un caso de un muchacho esquizofrénico en Brasil que estaba en la cama y él dormía en el suelo y yo quise saber por qué no se acostaba en la cama y por qué dormía en el suelo. Y él me dijo que de la cama me puedo caer y del piso nunca. Yo creo que es una linda explicación práctica que no pude yo tener otra alternativa para hacerle más preguntas, porque me mató. ¿Cómo el piso no se va a caer nunca? Y se cayó alguna vez de la cama. Todos nos hemos caído de la cama, pero de chicos, pero de grandes, de adultos. Y bueno, a veces uno soñando tiene pesadillas, pesadillas. Y bueno, puedo, puedo caer. Esa fue la idea de él, que con qué inteligencia se defendió frente a mí sobre algo que yo sé por qué duerme en el piso y él no me lo explicaba, sino que me daba una explicación más concreta y más práctica. Ustedes preguntarán, ¿por qué el chisofrénico a veces le cuesta dormir en la cama? ¿Por qué quiere dormir en el piso? Porque es rebelde, porque no acepta. Segundo, porque también en la chisofrenia existen grandes miedos, muchos miedos. También tiene miedo de morir en la cama. Como si en el piso no va a morir. Hay tantas ideas que se autoconvencen entre la chisofrenia, que todo eso lo lleva muy adentro de él y junto con sus pensamientos. Hay partes en la chisofrenia o en la chisosoide, en los esquizos, que son muy interesantes de analizarlos. El esquizo por sí se aísla. Es como un animal que está enfermo y que busca aislarse. El hombre cuando está enfermo también se quiere aislar. Eso está en la chisofrenia. Pero aislarse en el plano espiritual, psicológico, emocional, se aísla de todos, de todas las personas que lo quieran. Y usted preguntará a él, ¿es que sufre? Y le dijo, ¿ama? No, no ama. No tiene capacidad de amar. Pero necesita que siempre una dependencia, siempre de alguien. Y por eso Henry A., que fue una gran amistad conmigo en lo personal, cuando vino al Uruguay, que es un gran, se puede decir, un gran catedrático de la clínica en Francia de esquizofrenia. Y cuando yo tenía una clínica en la calle Bulabartigas, cerca de la Española, él me visitó por tres veces. Y las tres veces me habló de esquizofrenia. Su tema, su tema. Henry A., que creo que es lo más grande para mí, en mi concepto, como conocedor de sabiduría y conocimiento de las clínicas, que con respecto a lo que es esquizofrenia, él explicó que siempre el enfermo busca un sostén. Un sostén. Ese sostén lo busca una persona de pareja. Pero no es porque la ama, no es porque la quiera, sino porque él necesita un sostén. Un sostén. Y yo cuando estudié psicología, me identificaba con todas las patologías. En el momento me sentía un neurótico, me sentía un psicótico, me sentía esquizofrénico, me sentía que estaba en plan psicosis, me sentía que escuchaba voces, me sentía todo. Uno pasa por todo y todo se identifica a uno. Y todo eso lo mortifica, se mortifica y con todo uno se destruye. Estudiar psicología es cuando, muchas veces, cuando uno está medio loco, al estudiar se enloquece más. Siempre, digamos, en clase, el que está estudiando se va a enloquecer más. A veces era importante saber, era importante que todos no debían estudiar psicología, que debía haber fronteras para la cátedra. Había que haber fronteras. No para todos es bueno estudiar psicología. Porque esta persona que se siente susceptible a todo, y se siente esa influencia en todo, y cualquier cosa le puede afectar, y es llevarse a él mismo a enfermarse. Eso es lo triste de todo eso. Así que hablamos de que es un sostén, pero no ama. Nunca amo el quizofrenio. Cuando pierde a alguien, lo afecta porque pierde el sostén. Es como un bebé pierde la teta. Es algo que necesita para vivir, y para mantenerse. El sostén. Que lo sostenga. En plano emocional, o hasta en plano material. Porque a veces hay que mantenerlo a los esquizofrénicos, porque le cuesta trabajar. En todo trabajo que va a trabajar, en todo lo va a cuestionar. Y en todo se va a sentir mal. Siempre mal. Pero, ¿qué pasa cuando el esquizofrénico toma otro camino, y empieza a decir que le están haciendo mal? Que lo están embrujando. Que le están haciendo daño. Entonces, en vez de tener el problema de esquizofrenia, tiene el problema de una tercera persona, que le está haciendo mal, y que él no es el que falla. Así, por lo tanto, si falla en la fábrica, o falla en la empresa, no es él que falla. No. Lo hacen fallar. Lo están llevando a la falla. Y así, también el matrimonio, siente que lo están embrujando. Quiere decir que él no es el que falla. Ni es la mujer que falla. No. Son terceras partes. Entonces, se llevan bien. Mientras, que ellos creen en la brujería. Dentro del análisis, y dentro del consultorio, tenemos también principios. Tenemos ética. Pero tenemos también una ley de ayudar al enfermo y al paciente de cualquier manera. Sobre los principios y sobre todo. Imagínense, cuando un hombre se siente que es atacado por fuerzas extrañas, y que su mujer está actuando mal, porque la están llevando por mal camino. no es la mujer que es mala, la están llevando, que la están empujando. Y entonces, cuando ella pide perdón, él la perdona porque sabe que ella no es la culpable, es que la embujaron a ella. Y si es que anda mal la pareja, es porque hay problemas de afuera que la están llevando a eso. Y usted, si lo sacan eso, si a usted le sacan la idea de la brujería, ¿sabe qué queda? Una mujer adúltera, un hombre que está fracasado y se arde los pelos y se destruyen enseguida si sacamos la brujería. ¿Podemos sacar siempre la brujería? ¿La idea de la brujería? ¿Se puede sacar? No. Hay que conservarla, en algunos casos hay que conservarla. No digo mucho, pero algunos hay que conservarla. Por ejemplo, tuve hace pocos días una consulta donde el hombre ataca a todos los que le están haciendo. Entonces, ¿cómo es el ataque? Que la mujer está obrando mal, no cuida a sus hijos, se va por ahí. La otra vez, me la están destrociendo, me la están haciendo pelota, mi mujer. ¿Qué es lo que era, mi mujer? Una mujer buena, una ovejía muchacha. Mira lo que es ahora. Mira cómo le destrozaron. Quiere decir que él espera que yo le saque la brujería para que pueda recuperar a su mujer comer antes. fíjense, imagínense, lo importante que es la brujería en este caso, lo importante que el papel que juega en esa pareja la brujería en el caso que ellos se arreglen otra vez. ¿Cómo saca la brujería? Si vemos que va mejorando la pareja, ay, maestro, las cosas van mejor, parece que ya no nos malestan, hermanos, estamos mejor, estamos mejor. Entonces, hasta acepta el adulterio, acepta cualquier cosa porque sabe que no es ella que lo hace, que la lleva a nacer. Entonces, dicen ser bien que si nosotros queremos conservar una pareja porque hay hijos por medio, porque hay tres hijos, porque hay cuatro hijos y que son todos chicos, necesitan un padre, una madre, necesitan todo el hogar, si les acabó la brujería y decimos, no, la brujería no existe, se rompe el matrimonio, entonces, ella es la puta, ella es la ramera. No es así, ahora no, ella no es ni una ramera. Dijo, no, mi mujer, me dicen todos que tu mujer es una loca, no, mi mujer no es loca, ¿qué va a ser loca? Es que me la está enloqueciendo, me la está enloqueciendo, ella la defiende, la defiende siempre. Entonces, cuando esto existe y vemos que con esto podemos salvar la pareja, podemos salvar el hogar, nos conviene a veces mantenerlo un poco más, esa brujería y que sean los otros los culpables y no sean ellos mismos los protagonistas, los culpables de su propio fracaso del hogar y de pareja. si el hombre me dice ah, mi nombre me dice ¿sabe qué? Estoy mal, estoy mal como hombre, no funciono, mira lo que me han hecho, mira a mí lo que me han hecho. Ustedes saben que la parte sexual está muy ligada a todo lo que es emocional y todo el sistema nervioso y también a todo lo que le relaciona en su vida. Si él tuvo un fracaso en el trabajo, tuvo un gran problema con el dueño, ustedes dirán ¿esto está aislado o afecta a toda su persona? No, afecta a todo. Quedó tan inseguro, tan inseguro cuando el patrón le dijo yo a usted no lo quiero, lo quiero así y no lo quiero de otra manera. Y se terminó y se va, pierde el trabajo, el hombre quedó frío, quedó inseguro. Esa inseguridad le afectó también sexualmente cuando fue con la mujer. Se sintió fracasado, se sintió fracaso y ese fracaso ¿cómo se lo explicaba? Que por eso, no, le están haciendo brujerías y si son brujerías, gracias a la brujería él se sentía bien después cuando él empezó a funcionar bien. Pero si él no era la brujería, se sentía mal como hombre, quién sabe cuándo iba a recuperar su hombría y su virilidad, ya que dependen todos de un estado psicológico. Cuando yo le dije que ya está bien, no me digas, no hay más nada, no. al otro día funcionó como un loco con la mujer. Seguro que funcionó. ¿Cómo no va a funcionar si ya no tiene más brujería? Pero ¿cómo se lo hace a una persona en otro camino, llevarlo a un estado sexual bien? ¿Cuántas secciones tenemos que hacer? ¿Cuántas secciones tenemos que hacer para que entre una seguridad en el plano íntimo? ¿Cuánto? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Y cómo ando? Y un poco mejor, pero ando mal todavía, me siento mal. Es siempre lo mismo, siempre lo mismo, ando mal todavía. Bueno, esto es la realidad. En la esquizofrenia no existe en la situación en la esquizofrénica se siente culpable. No, él se siente enfermo, pero no culpable. No es culpable. Pero también cuando no ama, cuando no quiere a su mujer y la tiene como sostén, la necesita. O la mujer que está aquí a sofrer y que necesita al hombre, lo necesita. No por un plano íntimo, no por un plano de pareja. No, lo necesita. Después se dice que la mujer lo necesita para la economía. No. Ella necesita su apoyo. Ella necesita el apoyo. La esquizofrenia está mucho más en la mujer que en el hombre. Y la mujer se ve menos, pero existe. Y el hombre se ve más y es menos. Y son menos los casos. Hay patologías que son parecidas que uno las confunde con la esquizofrenia. cuando andamos cuando hablamos de un bordelén y cuando hablamos también también cuando tenemos que hablar de una problemática que es completamente de todo punto de vista se puede decir es impulsiva y de locura. todo eso a veces parece que la persona está esquizofrénica porque la esquizofrénica te hace con explosiones pero siempre el esquizofrénico es noble y es inteligente y es muy capaz. La nobleza de la esquizofrénica pasa y supera a todo ser humano normal. Una esquizofrénica es noble es muy noble pero cuando se enoja cuídense porque ahí se arma un liro quiere decir tiene es muy extremista tiene parecido con bordelén y no es bordelén y es esquizofrénia. también tenemos otros cuadros otras patologías que también se padecen de la esquizofrénica. entre ellas una psicosis aguda donde entra en delirio donde se escuchan voces y también cuando analizamos las voces preguntamos si esas voces las escuchan por dentro o las escuchan por fuera pero buscamos siempre un plano místico de esa persona algo que justifique las voces puede ser un ca puede ser un abuelo puede ser un ser querido que ella se mantuvo pero un sostén un sostén un abuelo cuando lo perdió lo sigue adorando lo sigue diciendo pero no lo tiene como vivo lo tiene como muerto lo tiene de cualquier manera el sostén hay un muchacho por ejemplo un paciente mío que en vida él iba siempre al abuelo todo lo que estaba con el abuelo pero cuando perdió el abuelo trató de encontrarse con el abuelo con el abuelo muerto y se encontró con él se encontró porque lo buscó tanto que encontró su alma encontró su espíritu y las preguntas que le hace al abuelo son muy normales y buenas respuestas no está no está loco está el esquizofrénico está el esquizo porque él necesita el sostén del abuelo y lo lleva tanto tanto que hasta muerto no se separa de él todo eso es interesante de ver el plano psicológico pero también en el bordelein encontramos algo que es incomprensible su forma de actuar cuando está bien es maravillosa pero cuando en un momento por cualquier cosa porque el celular está parado acá y tiene que estar acá voy a armar un escándalo y un destrato que es fantástico lo que el bordelein es capaz de hacer eso puede decirle hasta qué punto esto se parece la esquizofreña eso se parece porque hay una bondad super girada una persona que quiere demostrar una bondad superior una nobleza superior todo superior pero llega un momento que se cae todo y se transforma en un momento que es capaz de matar eso se puede transformar en psicópata al camino al psicópata es corto ahí en el bordelein es corto es un par de cuadritas nada más que pasa y entra como psicópata y puede matar sin embargo el escrisofre dijo difícil que mate se dan cuenta y difícil hasta que se suicide hacen intentos pero nunca se suicidan son inteligentes nunca lo van a hacer dentro de la neurosis dentro de la neurosis existe también intentos de suicidio pero ¿a qué punto? intentos y se quedan con los intentos todo va a ser calculado para no morir pero para llamar bien la atención y ser buena víctima frente a las personas que necesitan que la rodeen tiene que llamar la atención porque quiere que la quieran de cualquier manera y si no la quieren ella es capaz de hacer un intento porque necesita que la quieran seguramente ¿a qué punto llegamos nosotros a entender los cuadros psicológicos humanos? así usted preguntará ¿usted maestro acepta la brujería? no para mí la brujería existe de verdad y existe también la mente existe esquizofrénico de verdad y existe lo que aparecen que parecen esquizofrénicos y no lo son lo que parecen neuróticos y no son porque actúan como neuróticos pero no son neuróticos hay personas que que gastan no sé una fortuna en cualquier cosa pero llega el momento de la limpiadora y le pide necesito 20 pesos para el aguajane aguajane 20 pesos para el aguajane y gastó en ese hace un rato gastó no sé 50 mil pesos compró billetes compró cosas y los 20 pesos del aguajane de ese de ese lavar el detergente ese 20 pesos no le puede él gastarlo y ¿de dónde lo va a comprar? lo voy a comprar en tantas que más barato así yo creo que usted lo compró de Manzanares le habla de épocas cuando no existían estos negocios así no tocamos ninguna propaganda por acá Manzanares ¿y cuánto fue? 18 yo lo vi yo lo vi yo lo vi y se afirma y se parece furioso y usted es capaz de gastar 20 pesos no se fija en los precios porque no es suyo la plata todo un sermón todo un lío por los 20 pesos eso es capaz de armar usted es cualquier cosa usted no es la señora honesta usted no limpia cada vez la gente fue un poquito de ella también le vi ahí arriba lleno de telaraña usted no la limpió usted no es honesta usted no es honesta esto es el escaso la patología que estamos hablando de una neurosis aguda pero eso el machete es machete o no es machete no es es machete porque los 20 pesos se fijó tanto ese machete se gastó 50 mil pesos en esto 100 mil pesos en esto y no se fijó viene la mujer y le pide la plata bueno y mientras que haya vieja agarra nomás pero viene la otra y le pide 20 pesos y ya no leo al revés a veces puede ser que a otra le pide plata le da todo y la mujer le pide 20 pesos para bajar y no se lo da esos extremos esos extremos en la personalidad esos estados extremistas también que puede gastarse comprarse un jim que es una fortuna y le puede ir a pie no gasta plata en ónibus tiene que ahorrar tiene que ahorrar yo no puedo gastar plata no puedo estar gastando plata no lo vete en ónibus por 10 cuadras me la salgo a pie ya gastó la plata y entonces esos extremismos los extremos que existe en la personalidad estos se ven dentro del consultorio los extremos se puede vivir con la persona extremista difícil 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 chau 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 chau